Ay, Dios mío santo, vamos a ver qué hay yo. Bueno, me cansé ya, me cansé de que todo el mundo esté hablando cosas que no son, me cansé de que salgan a hablar y a inventar cosas que no van conmigo, que solo es una versión de un man inmaduro y dolido que lo que quiere es dañar. Y ya, entonces aquí. Un man inmaduro y dolido. Esta vieja no se acuerda del roto que la saqué. O sea, a ella se le olvida, se le olvida eso. Ok. Vengo a hablar y a contar mi versión. Ok. Si bien es lo que me ha costado hacer este video porque yo no soy de las personas que salía a defenderse o que salía a hablar con otras personas, porque yo todo lo guardo para mí. Es que dolido. Parse, es que entiendan, mano, vea. O sea, el problema de todo esto no es ella. Ella que no se haga la importante aquí. O sea, el problema sí fue por ella, pero el problema no es realmente por ella. O sea, el problema radicó desde Manuela, pero yo no estoy peleando por ella. Para que quede claro eso, huevón. La pelea aquí fue por la falta de respeto y el menosprecio que me tuvieron conmigo. Eso no entiendo. ¿Por qué la gente no se le mete eso a la cabeza, parse? Qué estrés, huevón. La gente cree que yo estoy peleando por esta chimba. Y la gente cree que yo estoy dolido por esta chimba, parse. Ay, Dios. Entonces, todas las cosas que vienen pasando las he guardado para mí, pero siento que ya no puedo, ya no tengo que hablar. Steven está buscando de todas las maneras posibles dejarme como la mala, o sea, que me vean como la peor mujer. Cuando yo también, cuando estuvimos en relación, lo único que hice fue apoyarme en sus cosas, estar con él, ayudarle también en sus videos, en lo que hacía. Pero bueno, eso sí no lo dice, o sea, se llenaba la boca. Pura mierda, gente. Pura mierda. Eso es mierda, gente. Eso es mierda. ¿Saben por qué es mierda? Porque cuando yo estaba con ellos, ni siquiera hacía videos, ni grababa, ni nada. Una que otra vez me ayudó con uno que otro video. Y eso que prácticamente me tocó que rogarle. En muchas ocasiones, de verdad. Diciendo... Gente, no hay más volumen. Me sacó de un barrio que, mejor dicho, la que vivía en Estratosero, que me tocaba. Sí, sí, es que así fue, es que se le olvida. Visitarla en un rastrojero. O sea, qué necesidad. Muchísima. Pues verdad, porque a ver, él a mí nunca me dio nada. O sea, que él dijo, Manu, vente para esta casa mejor. O Manu, mira, para la riendo. O Manu, para tus cosas jamás. Y yo tampoco le... Uy, que está hablando mucha mierda. Oye, está hablando mucha. Que le pregunte la mamá. Que le pregunte la mamá. Que le pregunte, que le pregunte. Uy, parce, qué mierda. Parce, qué gono va la mano. Qué gono va, weón. Ey, mano, ustedes de verdad. Habrá gente que le crea a esta pelada después de todo lo que ha hecho. O sea, hay gente que le cree. Yo pregunto eso, weón. Uy, parce, qué hija tan desagradecida, mano. ¿Cómo va a salir a hablar y a decir que yo nunca le he dado nada? Ah. Uy, pa. Esto me parece el descaro más grande de la historia. Ey, de verdad, nunca me había pasado algo así. Nunca me había pasado algo así, weón. Qué hijo de p*** de descaro, mano. Que yo no le daba nada. Ah. Pedí porque yo hacía lo mío, yo trabajaba en lo mío, yo luchaba por lo mío. Yo económicamente jamás necesité de él, que obviamente era mi pareja y pues me iban a conocer de él o la gente de él, pues era algo lógico. Pero pues nunca me metí con él, con esas intenciones. Entonces no entiendo la necesidad de decir que yo me voy con el que tiene más plata, que soy una interesada, que estuve contigo por la plata. O sea, cuando me diste algo, pues. ¿Cuándo te di algo? Uy, parce. Ey, pa. ¿Que cuándo no le di qué? Ay, mano. Esto sí me parece increíble, mano. Yo le daba más regalos a ella que a mi propia mamá. Es más, yo a mi mamá no le daba regalos. Yo esa chimba la llené de muchos... Parce, es que malo hablar, goño. Yo no voy a hablar, no voy a decir nada, mano. Yo no voy a seguir viendo más este video de m***a porque me sigue dando más rabia, pa, de verdad. Ah. ¿Que yo no le daba nada? Ah. Uy, que asco, parce. De verdad. Y es que lo que me da más tristeza de todo esto es que salga a hablar, a dar la cara, cuando sabe que ella era muy amiga de la Suprema. Y se le está comiendo el novio. O sea, ¿con qué cara salí a hablar? ¿Y con qué cara salí a decir que yo no le he dado nada? Si gracias a mí tiene todo lo que tiene y duela de quien le duela, duela de quien le duela, pa. Ahí sabe que les arda el c***o, pero esa es la realidad. Esa es la realidad de las cosas y no es por sacar nada en cara. Pero a esta vieja, ¿cómo se le ocurre decir que yo no le he dado nada? ¿Ah? Uy, parce. Era mejor que se quedara guardadita en la casa. Era mejor que no hubiera subido un video de m***a, parce. Uy, parce. ¡Qué p***o es caro, weón! Ay, parce. No, gente, yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero seguir viendo... Yo no quiero seguir viendo ese video, parce. Está hablando mucha m***a, pa. Está hablando demasiada m***a, mano. O sea, si hablamos de lo material, yo aquí me pongo a mencionar un montón de cosas y un montón de lujos que yo leía a ella. Pero no hablemos de eso, weón. Hablemos de lo desagradecía que es. ¡Ah! ¡Uy, pa! Uy, no, eso no tiene sentido, eso no tiene sentido, mano. Yo lo que menos pensé, que... Yo lo menos pensé, weón. Yo lo que menos pensé. Era que ella fuera a decir que yo nunca le había dado nada. No, eso es lo menos que pensé. Yo pensé que iba, de pronto, a decir alguna m***a diferente. Que yo no le había dado nada. ¡Ey, pa! ¡Qué descaro, gente! No, de verdad. Ese es el mayor descaro de la historia. De la historia del anime, weón. Uy, no, no tengo sentido. Uy, parce. Uy, pa. Mano, es que... Mano, por donde ustedes lo miren, gente. Por donde ustedes lo miren, gonorra. Por donde ustedes volteen a mirar. Ellos son los que están actuando mal. Ellos son... Ellos son los malos, parce. Aquí, mano. Y yo no tengo necesidad de hacerme el papel del pobrecito. Yo no quiero bañarle la reputación a nadie. Yo solamente estoy hablando las cosas como son, gonorra. Las cosas como son. Y las cosas son así, pa. Es tan así, gente, que ella aún así, teniendo plata, ella aún así ganando plata, yo nunca, nunca recibí un detalle costoso de ella. Nunca. Y aún así, ella ganaba plata. Y nunca recibí un detalle costoso de ella. Y yo, de mi parte, yo sí le di muchos regalos costosos a ella. Bastantes. Muchísimo. Y siempre las sacaba, siempre... ¿Cómo va a decir eso, huevón? Uy, mano. Esa sí me ofende hasta la chimba, mano. Porque me están haciendo quedar como si yo fuera una mierda. Uy, mano. Estoy ofendido, parce. Estoy ofendido hasta la chimba, mano. Las mujeres, ¿por qué son así, huevón? ¿Por qué las mujeres salen después a hablar de uno que uno no les hizo nada por ellas? Sabiendo que uno daba todo por ella. Papi, yo por... Papi, de verdad, gente. Yo por Manuela lo daba todo, gonorra. Yo cada vez que le iba a dar algo a ella, ni preguntaba el precio. Yo cada vez que iba a hacer algo con ella, ni preguntaba precio. O para que a estas alturas de la vida venga a decir que yo no le había dado nada. Que yo no le di nada. Uy, pa. Uy, parce. De verdad, no tiene sentido, mano. Uy, mano. No, yo no me quiero ver ese video completo, gente. Lo siento. No quiero ver esa mierda completa, huevón. Se los juro que ni después de directo voy a ver ese video de mierda, mano. ¿Cómo va a salir a...? Uy, parce. ¿Cómo va a salir a hablar y lo primero que hice es eso? Parce, lo voy a ver. Lo voy a ver, pero... Pero yo... Yo voy a intentar... Voy a intentar que no me dé rabia, huevón. De verdad. No es que sea desagradecida. Yo en su momento fui muy agradecida con él. Le agradecí lo mucho, poco que me brindó. Ah, poco. Y ya, pues, o sea, uno tampoco puede estar esclavo de un agradecimiento. Eso es verdad, gente. Y, parce, yo a Manuela se lo dije muchísimas veces. Yo a Manuela se lo dije en la cara y se lo dije muchas veces. Usted no está en la obligación de estar conmigo. Usted, si se quiere terminarme, termíneme. Es que ella no entiende... Ella no entiende que el problema no es por ella. El problema no es por ella. Ella cree que yo no la estoy dejando ir. Parce, yo cuando terminé con ella, yo la dejé ir así, parce. Así. A mí me da igual lo que pasaba. A mí me da igual lo que pasaba. El problema fue... Ella meterse con un parcero que yo admiraba muchísimo y adicionalmente que ese parcero me amenace y me menosprecie de esa forma. Ese fue el real problema. Aquí el problema no fue porque yo supuestamente es que no la suelto. Es que no la dejo ir. Que ella tiene que estar obligada a estar conmigo. Ella, ¿por qué piensa de esa forma? Malparce. Ella, ¿por qué piensa de esa forma, pa? Qué puta rabia, huevón. A mí que me interesa ella, mano. Ni que fuera la única chimba en este mundo. Ni que fuera la única cuca de este mundo. Yo la tengo clara, papi. Si una mujer no me quiere, la sorteo y ya. Yo esa piroa la dejé libre hace rato, mano. Yo no quiero nada de ver, hermano. A mí no me gusta esa chimba. Papi, yo esa chimba la dejé de querer hace mucho, hace muchísimo tiempo, mano. Hay muchas vaginas muy deliciosas regadas por todo Colombia y por todo el mundo como para yo ponerme aquí a tener que estar supuestamente, no dejar ir una chimba. Supuestamente yo no la dejo ir a ella. Supuestamente ella tiene que estar pura mierda. La gente están inventando, están cambiando la vuelta, mano. Ellos saben que la cagaron y la cagaron horriblemente. Ella sabe que la cagó. Yo a Gus lo quiero mucho. Él es dueño de unas agencias, en la agencia donde yo estaba. Y con unas amigas que también estaban en esa agencia. O sea, eh... Ey, ey, pero... ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso? Esa foto llegó a manos de él y de Huescol. De él y de Huescol. Lo que hicieron. Mar, o sea, algo donde no lo había. O sea, tratarme de prepago, de prostituya. De que me acostó con este. De que me acostó con viejitos cuando no es así. Cuando ellos sabían que no era así. La necesidad. Va, yo voy a decir una cosa. Eso es lo del yate y esas cosas. Yo no voy a mencionar nada referente a eso. Porque no es porque yo tenga miedo, ni mucho menos. Pero yo nunca, yo nunca de mi boca salió que yo dije eso. Ellos antes eran Hues y Sammy los que me decían cosas a mí referente a eso. Y yo solamente lo único que hacía era reírme. De igual manera, de igual manera, gente, lo voy a decir la verdad. No, no digamos la verdad porque aquí más de uno se ofende. Pero eso no es del todo mentiras. La de querer dañarme es absurda. O sea, al tanto de inventar esto y de seguir con ese jueguito. Y de que tenerme en boca de todos, de mandarme todos los niños a que me comentaran, a que me dijeran, a que opinaran. Yo no hablé en su momento porque yo sabía pues que no era verdad. Y que en algún momento ya iba pues como a pasar a menores, ya no me iban a molestar con eso. Pero, o sea, que necesidad tenía él de armar eso, o sea, una cosa tan grande. Eso solo lo hacen las personas dolidas. Mano, esa vieja, ¿por qué se cree que es la única mujer bonita de este mundo? Esa vieja, ¿por qué se cree que tiene la cuca de oro, pa? El problema no es por usted. El problema no es por usted, hija. El problema no es por usted. El problema es porque a mí me faltaron al respeto. A mí me menospreciaron y me amenazaron. Si ese hijo de p*** cagón de Bles no me hubiera amenazado y no me hubiera menospreciado de esa forma, yo nunca hubiera salido a hablar. Yo nunca hubiera dicho ni una sola palabra. Eso fue por el menosprecio que esa g***a tuvo conmigo. La falta de lealtad. Yo me di cuenta que ya estaba con Bles mucho antes, gente. A mí me dio igual. Yo nunca mencioné eso. A mí me dio igual, papi. Antes de cualquier cosa que se mencionara en redes referente a Manuela y Bles, yo ya lo sabía. Y nunca dije ni una sola palabra. Eso fue porque ellos convirtieron esa vuelta pública y me tocó salir a hablar y de paso a mí me amenazan. O sea, es que la cagan y de paso me amenazan y me quieren sobrepasar por encima de mí y de paso me quieren menospreciar. Parce, yo estoy harto de este tema, mano, de verdad, weón. Estoy harto de que salgan a escudar algo que no, que es inescudable, parce. Y que salgan a decir que yo estoy dolido. Paso lo que más me da rabia, mano. Dolido de qué, weón. Antes me siento feliz, parce. Porque ya no está una perra y j***a en mi vida más, mano. De verdad, parce. Con todo el respeto, mano. Pero lo tenía que decir y me disculparán. Pero yo antes me siento feliz, parce. Porque ya esta persona no está en mi vida. Yo me siento feliz por eso, pa. Porque a lo bien, esa vieja lo único que me traía era problemas, pa. Esa vieja lo único que hacía era retroceder conmigo, pa. Yo cuando estaba con esa vieja lo único que hacía era retroceder, retroceder. Nunca avanzaba. Antes yo me siento feliz por eso, pa. Yo me siento feliz y mucho mejor ahora solo. Como que dolido. ¿Ah? Dice que he olido.